En San Luis Potosí, unidos, avanzamos comprometidos con el medio ambiente. Estamos impulsando la red más grande de parques urbanos de nuestra historia. El Parque Tantocob en la Huasteca, que mes a mes recibe más de 15 mil usuarios, inauguramos el nuevo Parque Azares en la Zona Media. Pronto iniciará la construcción del Parque de Matehuala. Antes de que concluya el 2019, inauguraremos el Parque Lineal Sendero del Capitán, espacio natural ubicado entre los municipios de Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infantes, ideal para el senderismo. Estamos trabajando con el presidente López Obrador para declarar como área natural protegida de carácter federal a la Sierra de San Miguelito. Entró en operación la planta El Morro, que coloca la zona metropolitana de San Luis Potosí entre las 10 ciudades con mayor capacidad de tratamiento de aguas residuales en México. Nos consolidamos como líderes en producción de energías limpias, si han instalado o están en proceso de construcción seis parques solares. Seguiré trabajando para cuidar el patrimonio ambiental del Estado por un San Luis sustentable.